El entramado de corrupción quedó al descubierto en esta comisión especial. La exdiputada efemelenista Lorena Peña no tuvo reparo en aceptar que gestionó y aprobó más de 518 mil dólares fondos provenientes del Estado orientados hacia una organización de la que ella fue fundadora. Soy fundadora de las Mélidas, que ahora solo soy afiliada, y voté en los presupuestos donde iban incluidos estos recursos para ella. La creación de organizaciones con el fin de sustraer el dinero del pueblo era muy rentable para el FMLN. El exdiputado Jorge Chafik Jandalijo y Eugenio Chicas confesaron que la mayoría de miembros de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social eran efemelenistas y recibieron la suma de 700 mil dólares. Esta fundación se constituyó principalmente con personas que éramos afines al pensamiento del FMLN. Me atrevería a decir que más del 90% éramos personas que veníamos del FMLN. ¿Cuánto recibió esta ONG que usted era fundador y tesorero en el año 2013? 100 mil dólares. ¿En el 2014? 100 mil. En el 2015 fueron 89 mil. ARENA también se valió del mismo mecanismo de corrupción. La exlegisladora Carmen Elena Sol de Escalón pidió y aprobó fondos para la Fundación Ambientalista de Santa Ana en calidad de fundadora y vicepresidenta. Yo pertenecía a la Fundación Ambientalista de Santa Ana. Esa fundación yo me retiré de la directiva para que no hubiera conflicto de interés. ¿Usted se retiró para poderle usted tramitar aquí los fondos? Para que ellas pudieran. También la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, creó la Fundación Nacional de Arqueología, mediante la cual se sustrajeron más de medio millón de dólares de fondos públicos. Aunque asumió demencia, se comprobó que recibió dinero del pueblo entre 2005 y 2009. Yo lo único que hice fue fundarla. Pero en la Comisión de Hacienda, cuando se leían dictámenes que usted dijo que los leía como secretaria, y aparecía ahí la fundación... No, no me fijé o no puse atención si esa era la asociación en que yo había estado, que había 10 años. Tricolores o rojos son iguales. ARENA y el FMLN crearon mecanismos para lactar hasta del más mínimo recurso del dinero del pueblo salvadoreño. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. ARENA y el FMLN crearon mecanismos para lactar hasta del más mínimo recurso del dinero del pueblo salvadoreño.